Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que estén pasando un lindo domingo y hoy de nuevo tenemos el So Kawaii Sundays donde tenemos varias ofertas kawaii y hoy están participando 33 tiendas, ya son muchas que se han estado uniendo y para hacerlo más rápido esta vez voy a estar revisando desde aquí la nota y mostrándoles las fotos de los productos que pueden encontrar en oferta y también les mostraré algunos de los que yo pude adquirir para que los puedan ver con un poco de más detalle y el primero es este sillón donde estoy sentada y flotando que es de la tienda Moon Rabbit y tiene una forma de boca, este te lo añades y como ves se sienta y puedes andar así por donde tú quieras, en lugar de caminar vas a andar en el sillón flotando, está muy lindo y estas partículas de corazón que pueden ver salen de ahí y se las puedes desactivar si no las quieres, viene con un HUD en el cual le puedes cambiar igual de pose, trae tres poses y también trae sonidos y una animación para cuando escribes, la verdad está muy completo y muy bonito y acá les enseño el póster del producto para que lo puedan ver y como ven dice 65 lindens por 24 horas, ya que recuerden que estas ofertas solo son por hoy y este es el HUD que trae, aquí al principio le puedes cambiar las poses, como ven son tres y ya depende de como quieras que esté tu avatar pues aquí lo cambias y como les digo desde acá pueden desactivar o activar las partículas de corazón, yo se las voy a dejar porque me gusta como se ve así y ahora les muestro el producto que nos está ofreciendo la tienda Peaut que es un maquillaje para los ojos como pueden ver y viene con la opción de ponerle la estrella o quitársela, la verdad con la estrella se ve muy bonito y como podemos ver vienen para Lelutka, para Janus, para Cadwa y también para Bakes on Mesh, aquí en la imagen la verdad se ven bonitos así que a quienes les gustan las sombras de ojos de este tipo pues aquí tienen esta opción y de la tienda Things and Stuff tenemos este backdrop que es como la entrada de una tienda y pues todo muy rosita, muy acorde al tema kawaii, así que si están buscando un backdrop rosa este les puede servir, está muy lindo. Y la tercer tienda es la tienda Cake Inc, pero esta no les puedo mostrar el vendor, pero les menciono que es un blush para todo el cuerpo que igual y más adelante se los voy a mostrar y que viene en dos tonos, uno como rojo y otro rosa y pues se venden por separado los dos tonos, así que lo pueden checar en la tienda si les interesa. Y en la tienda Banana Peel tenemos un set de diadema y unas bolsitas de té que puedes llevar en la boca, como pueden ver es con el tema de luna y estrellas, de hecho las bolsitas de té tienen una luna y estrella adentro y vienen en cuatro colores y también tres tipos de diadema con diferentes palabras. Y en la tienda Uni tenemos estas marcas para la cara o más que nada son como lunares y que vienen con un corazón que lo puedes poner en dorado o en plateado y vienen para cabezas Cadwa, Genus y también en versión Bakes on Mesh, aunque no lo dice aquí en la foto, pero sí viene para Bakes on Mesh. Y aquí podemos ver las seis opciones de marcas y pecas, también algunos tienen pecas para que ustedes puedan elegir la que más les gusten, los seis vienen en el mismo set. Y la siguiente es la tienda Belour que nos tiene este celular que viene con tres texturas muy lindas, tenemos la sandía, el del panda y el cerdito, que el del cerdito es mi favorito, y viene con cuatro poses y dos animaciones. Y ahora tenemos la tienda Cry Baby Tears que nos tiene este shape que es para cabeza Cadwallona y para cuerpo belleza, aunque no estoy segura para qué cuerpo de belleza es, pero si les gusta pueden ir a checar en la tienda, yo creo que viene con un style card en la que te dice la skin que usa y todos los accesorios que vemos aquí, la verdad aquí en la imagen se ve muy bonita, así que quienes tengan esta cabeza y que les haya gustado pues pueden ir a checar en la tienda. Y en la tienda AS tenemos este collar de cadena con un corazón que es con textura metálica y vienen en diferentes colores de metal que se venden por separado, si quieres todos los colores pues tendrías que comprar el fatpack y viene en versión editable para que lo ajustes al cuello de tu avatar. Y tenemos otro backdrop kawaii que es como de una tienda de pastelitos, es de la tienda Ninax y vemos que viene en dos opciones que es uno con cuatro ventanas y otro con seis ventanas y también le puedes activar lo del efecto este así como de neón de las luces del letrero que dice sugar. Y la siguiente es la tienda Mikami que tenemos este set de 5 poses que están muy lindas, la verdad yo ya tengo muchísimas poses pero estas están muy bonitas así que si andan buscando nuevas poses para sus fotos aquí pueden encontrar estas. Y la siguiente es la tienda Lulu que nos tiene tres sets diferentes, uno que es blush, el otro son sombra para ojos y el otro son labiales. El blush como podemos ver viene con una opción con nubes pintadas en la cara, aquí pueden ver en la imagen se ve muy bonito y también que viene como con brillantina. Y para quienes les gustan los conejos este domingo también tenemos otros zapatos de conejos, son estas sandalias de plataforma y que son de la tienda Kiwi, como podemos ver vienen con diferentes colores y también tiene aquí el detalle de las orejas de conejo y atrás tiene la colita del conejo, están muy lindos y viene para Maitreya y también con versión editable, así que si no tienes Maitreya también lo puedes usar, solo tienes que editarlo y ajustarlo a los pies de tu avatar. Ahora en la tienda Pink Lemonade tenemos este bikini con un top como de marinerito, está muy lindo y que viene en este tono rosa que podemos ver en la imagen y es para Maitreya y para belleza freya. Y la tienda Jessie Dream nos tiene este set de 7 blush diferentes, como podemos ver en la imagen hay uno que viene así tanto para la nariz como para las mejillas y parte de los ojos, se ven muy muy kawaii y vienen para Genos, para Kadwa, para Omega y para Bakes on Mesh. La siguiente es la tienda Aureo que nos tiene este tatuaje de kitsune, está muy muy bonito y en esos tonos rosa, este igual más adelante se los voy a mostrar y viene con versión para Maitreya y versión Bakes on Mesh y con dos opacidades, si no te gusta que el color se vea muy fuerte, viene con otra que es un poquito más bajito. Y para quienes les gustan las uñas así de largas, tenemos a la tienda Booniboo que siempre saca estas uñas muy lindas con diferentes colores y esta vez vienen ahí con el signo de dólar o de pesos, no sé cómo lo quieran ver, y sólo viene para Legacy, Alice, Belleza y Sling. Leí por ahí que la creadora todavía no tiene el kit de desarrollo para Maitreya, es por eso que no ha sacado esa versión, pero esperamos que más adelante pueda sacarla ya que muchos se han preguntado. Y ahora tenemos estos ojitos de la tienda Song que vienen en dos tonos y que vienen con versión para Kadwa, Omega, Janus, Bakes on Mesh y también versión Mesh, que son los ojitos que te tienes que poner. Y ahora tenemos estos labiales de la tienda Gorsimi, esta tienda no la conocía y es una de las que se han ido añadiendo al Sokawaii y vienen en estos seis tonos muy lindos, aunque por lo que veo aquí en la imagen sólo viene con versión para Janus, así que si tienen esa cabecita ahora que regreso Janus pueden probar estos labiales si les gustan. La siguiente es la tienda Lady Beard que nos tiene estas marcas de corazón para el cuello, para el pecho y para los hombros y que vienen con versión Omega, Bakes on Mesh y para Legacy. Y tenemos otro set de poses y este es de la tienda Peekaboo, son cinco poses Bento que vienen con esta sombrilla para que te puedas tomar fotos en lugares donde hay como lluvia, la verdad se ven muy lindas aquí en las fotos, así que si se quieren sacar fotos bajo la lluvia, aquí tienen una buena opción. Y la siguiente es la tienda Unicorn que nos tiene este bikini de gatitos, como pueden ver es sólo para Maitreya, este igual al final del vídeo se los voy a enseñar y vienen en diferentes colores que se venden por separado. Y ahora en la tienda Lagoon tenemos estos tapetes que son de los que ponen en las entradas de las casas o cerca de la puerta como para dar la bienvenida y este viene con cinco texturas muy bonitas y con diferentes mensajes, ya si los quieren ver con más detalle pueden ir a la tienda para poder checarlo. Y ahora seguimos con la tienda Rainbow Sunday que nos tiene este aplicador para uñas que son para Omega, para Maitreya y para Slink, como podemos ver son estas con detalles de estrellas y que vienen en seis colores y están muy bonitas. Y ahora en la tienda Moon Amor tenemos un bikini muy curioso como podemos ver en la imagen, ya que trae unos pastelitos y mucho merengue y podemos ver que vienen en tres tonos y vienen en talla para Maitreya y ahora han incluido la talla Legacy, así que si tienen estos cuerpos y les gustan pues los pueden ir a checar. Y la siguiente es la tienda Blume o Bloom, que igual me parece es de las tiendas que se ha añadido recientemente y tiene este accesorio en forma de girasol que es para las mejillas y para la frente y como podemos ver aquí viene con cinco opciones de color y también viene en versión para editar y que la puedas ajustar a tu cara. Y la siguiente tienda es la tienda Jung Food, que nos tienen estos, creo que son como chicles me parece o caramelos, pero viene con opción para que lo puedas llevar varios en una mano o uno solo y también para que lo puedas llevar en la boca, vienen todas estas opciones en un solo set. Y tenemos estas uñas de la tienda Giorgius Dolls, que son en forma de almendra y que como cada domingo nos trae muchísimas opciones de texturas para las uñas, como pueden ver viene este en tonos pasteles, desde color azul, hasta rosa, melón, están muy bonitos todos los colores que trae. Y en la tienda LA tenemos este set de labiales para cabezas Genus y Lelutka, esto solo viene en aplicador, no trae Bakes on Mesh y vemos que nos traen, son 10 colores y pues están muy lindos, muy bonitos en tonos pasteles. Ahora tenemos estas calabazas que son decoración de la tienda Star Sugar, ya que ya se acerca octubre y la época de Halloween, así que están sacando ahora, pues ya algunos han sacado decoración y accesorios que tienen que ver con esta época, y bueno éstas son para decorar y vienen con iluminación que se la puedes activar o desactivar y pues vienen en estos diferentes colores que podemos ver en la imagen. El siguiente es la tienda Rotten, que nos tiene otro Typer pero ahora con la palabra Woof, si recuerdan el fin de semana pasado había uno que era con la palabra Mew y como pudimos ver venía en tres colores y recuerden que este es un Typer, es decir que sale la animación cuando tú escribes en el chat general. Y la siguiente es la tienda Musery pero tampoco les puedo mostrar la imagen, pero es una pose para parejas, una pose para mujeres, de hecho la pose se llama Girls Only, así que si les da curiosidad y lo quieren checar pueden ir a la tienda a checarlo y normalmente ella pone ahí los stands para que puedan probar la pose antes de comprarla. Y por último tenemos la tienda Cry Bum Bum que nos tiene un set de peluches de unicornio y los globitos igual de unicornio y estrellas, todo el set incluye todo lo que vemos en la imagen, que son cinco peluches de unicornio los pequeños, trae uno que es el grande y donde te puedes sentar, trae los globos en cuatro colores que como podemos ver tienen la figura de unicornio y de estrellas y viene para que le puedas cambiar de color y como mencioné el unicornio grande trae para que te sientes y puedas cambiar diferentes poses y animaciones, así que está muy completo este set y sólo por 65 linens, si les gustan los unicornios pues esta es una excelente opción. Y ahora sí les muestro este outfit de gatito, es de la tienda unicorn, como pudimos ver en la imagen yo compré el tono rosa y si pueden alcanzar a ver que en el cuerpo tengo como marcas rojas, ese es el blush para todo el cuerpo que es de la tienda cake ink y en la cara tengo puesto las marcas que son de la tienda uni, que son como unos lunar y el corazón y las pequeñas se ven muy lindas y en la boca llevo la bolsita de té que era de la tienda banana peel que también viene con la diadema, solo que aquí no me la puse porque el outfit de gatito viene así todo pegado, todo junto, no te lo puedes poner aparte, es por eso que ya aparece con la diadema de gatito y aquí les muestro el tatuaje de la tienda Aureo, el tatuaje de kitsune, está muy bonito y viene así, este es en el color más fuerte, a mí me gusta cómo se ve así, ahorita les muestro cómo se ve con una opacidad menor, aquí está cómo se ve con la opacidad menor, ya así como que más deslavado, bajito el color, igual se ve lindo, aunque me gusta más el otro porque se ve más detallado y esto sería todo por este vídeo, trate de hacerlo rápido porque la verdad son muchas tiendas y tal vez habrá días que no pueda traerles vídeo de so kawaii porque la verdad el horario se me hace un poco difícil ya que sólo es por un día trataré de traerles vídeo cuando pueda y sé que a lo mejor les aburre porque la verdad no sirvo para esto de estar describiendo los productos y demás, sé que lo hago muy mal y que a lo mejor les aburre, pero bueno igual y lo intento y espero que puedan checar las ofertas y que puedan comprarse lo que les guste y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!